Adelante. Ricardo, Patricia, buen día directo en directo, ubicados nosotros en el cruce de Tomás Valle con Angélica Gamarra, límite del distrito de Los Olivos con San Martín de Porres. Aquí la ciclovía es utilizada como basurero y decimos esto porque observamos que en diferentes puntos, sobre todo en esta intersección también hay bolsas de basura acumuladas, residuos de comida, ramas secas que han sido amontonadas y han tenido que colocarlas los propios ciclistas a un lado para poder usar esta, valga la redundancia, ciclovía. Las personas, los vecinos que han indicado, que han reportado que debido a que no está pasando el camión recolector de basura de manera seguida, ellos han optado por dejar sus bolsas con cúmulos de residuos en la ciclovía. Sin embargo, los más incómodos, por supuesto, son aquellos hombres y mujeres, incluso niños, que están utilizando esta parte de la avenida Tomás Valle con Angélica Gamarra. Repetimos, es un punto en el que en varias zonas se ven los cúmulos de basura y en el medio, sobre todo en estas pequeñas intersecciones donde hay una especie de círculo, es el punto donde las personas están dejando todas sus bolsas acumuladas. Directo en directo.